Soy el hacker de YouTube, habéis entrado en mis juegos, debéis terminarlo o eliminaréis tu canal Laura, ¿qué es el ruido de ese? No sé ¡Ah! ¿Lo escuchás? El mundo con golpes ¡Ah! ¿Quién es ahí? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! ¿Quién es? ¡Ah! 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 ¡Te atrapamos maldito! ¡Te atrapamos! ¡Te atrecemos! ¡Te queremos! ¡Deborajame una moda a Laura! ¡Pero! ¡Pero si el editor! ¡Si Paul! ¡El editor! ¡Pero te! ¿Qué haces así? ¡Es por aquí! ¡Pool! ¿Aquí? Ya que... Por detrás Me dejaron conciente antes ¿Cómo? Yo no dejé antes por detrás y me dejaron conciente A ver, escuchame vamos a su suelo ¡Dios! ¡Miren esto! ¡Boluda! ¡Ay los pelos! ¡Dios! ¡Miren, le arrancó todos los pelos! ¿Pole, estás bien? ¿Y esa es la máscara? ¿Y esa es la máscara del hater? Te lo juro, Polpe, que pensé que era el hater, no puedo ni hablar ¿Pole, escúchame? ¿Estás bien? ¿Pole, contanos qué pasó? ¿Hace cuánto que estabas acá? Ya hace rato, eh, pero me he despertado aquí y se tiraba aquí ¡Dios! ¿Y cómo te agarró? ¿Qué te hizo? Por detrás, por detrás, así, y ya no recuerdo nada más Tú, escúchame, eso no va a quedar así Vamos, escúchame, vamos a ir abajo y vamos a atender la trampa o lo que sea ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Me dejó una nota? ¿Cómo que te dejó una nota? ¡Son las mismas letras! ¡No! ¡Son iguales! A ver, quiero ver qué dice, qué dice Mostralo, mostralo a la cámara, mostralo a la cámara ¡Está alerta! Me estás jodiendo, boludo ¿Y eso por qué, Paul? Te juro que pensé que eras vos A lo mejor tiene muchas bajas o a lo mejor se fue Escúchame, vamos a ver si está ahí abajo Y vamos a atender una trampa Esto no puede quedar así, ¿eh? Lo tenemos que vengar, Paul, ¿lo tenemos que vengar o no? Hay que vengarse de nuestro querido compañero Paul Paul es nuestro editor para que no lo conocen Y lo vamos a vengar, o sea, Paul esto no puede quedar así Vamos abajo, le vamos a atender una trampa Y vamos a intentar atraparlo como sea Si está ahí abajo se habrá ahí, ¿no? Vamos, 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 Paul escúchame No, compañeras te vas a tu cuarto, ¿qué quieres hacer? Te vas a tu cuarto, ¿estás seguro? Sí, me voy, voy Que se eche el pestillo o algo, a ver si va a venir otra vez el loco Estoy muy asustado, Paul Que es como que está, chico que quedó Y está a la puerta de la casa abierta, Laura Paul está traumado, se me pregunta ¿Por qué se pasa? Está bien ¿Qué? ¿Qué? Pobrecito Escuchame estoy solo con Laura encima, eso es lo peor Ahora estoy yo más valiente que tú Ahora Laura es una chica valiente Vete primero por ahí ¿Vete yo primero? Escuchame vamos a investigar a ver qué está haciendo este Esto no puede quedar así, te lo digo, ¿eh? Hay que saltarlo ahí encima para que se despierte Porque esto no puede ser Después no me parece ni medio normal, ¿eh? No, ya se ha pasado mucho No, 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 se pasó mucho, loco, ya se pasó en serio El tipo este casi... Encima está todo encerrado, boluda, mira Chicos, está todo tapado, o sea, no vemos absolutamente nada Nada, nada ¿Qué? Shhh, shhh, shhh Chicos, está la puerta abierta Me está jodiendo, para verla Abrela, abrela, abrela Yo no tengo, yo no tengo capucha Quedate ahí, tengo miedo Entra ya ¿Qué es esto? No hay nadie Mirá Eh, tiene herramienta Sí, mirá Mirá, mirá bocitas Ah, que más huele Mirá, todas las sábanas que ha cogido Pero bueno, este que donde ha entrado coge tantas sábanas ¿Por qué tiene hueco? ¿Será? Algo está planeando Chicos, está planeando algo, escuchenme Quiero que me pongan todos ahora mismo en los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Por qué no está? ¿O qué está planeando lo que sea Laura? Es nuestra oportunidad ¿Por qué no se ha dejado entrar aquí? Es nuestra oportunidad Tenemos que tener una trampa Para que cuando entre, se atrame una trampa ¿Ve? Sí, sí Le tenemos una trampa Tengo una red de arriba Le podemos poner esa red Dejo la cámara grabando De incógnito Sí Y lo atrapamos ¿Sí? Vamos Joder, que no puedo correr No, que está mal abierto Ay, si voy a caer ¿Y esto? Ya no estaba abierto Pero bueno, y no se habrá metido, ¿no? Ahí ya estaría loco Pues si se metió ahí se va a quedar encerrado Ahí ya no puede salir Si se llega a haber metido ahí adentro No sale más Vení Eh, eh, eh Que no puedo correr Tengo la red ahí donde tenemos los pájaros, por cierto Ahora tenemos dos pájaros No uno No será un pájaro espía, ¿no? Y la gente todavía no me... No se decidió el nombre Porque me estaban poniendo un montón de nombres Y no se decidía ninguno No había ninguno que tenga muchos comentarios Así que, gente Ahora quiero que todo el mundo vaya a los comentarios Y le pongo un nombre a mi nueva pájara Que me la dejó el tipo este O sea, es que es una locura Apareció por la cara un pájaro, ¿no? O sea, mira Ahí está, ahí está ¡Mírala! ¡Qué bonita! ¡Uy, uy, uy! ¡Es preciosa! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola, bebé! Escuchame, ¿cómo está? ¿Eso? Sí ¿Qué se hizo? No sé, me la encontré tirada de la basura El otro día tenía... Estaba viendo a ver si el vecino había tirado algo de comida o algo Y encontré esto, Laura ¡Eso lo atrapamos seguro! Cuidado, a ver Dios, es que es muy grande, muy pesada Claro, eso se... Mira, se mete un pie por aquí Y ya se le queda ahí Y no lo puede sacar ¡No, pero no puedo sacar el pie! ¡Eeeh! ¡Eeeh! Vamos afuera Y vamos a ver cómo se la pagamos por eso Vamos a ver, tenemos que pensar ¿Quién le ha dejado la puerta abierta? Él no es tonto Supongo Ha dejado la puerta abierta por algo A ver si nos va a tener un trampa a nosotros ahí, bueno, no Escuchame, tengo una idea Mira, quedate acá abajo Quedate acá abajo Bien, que acabamos de terminar la trampa acá con Laura Estuvimos como tres horas No tiene... No puedo respirar, no sé Generalmente tenemos que hablar despacio Escuchenme Primero, voy a dejar la cámara ahí escondida Ahora cuando les muestre a ustedes esto Voy a dejar la cámara ahí escondida grabando Con toda la grabación a tope y todo Para que lo vean Segundo, como pueden ver Instalamos todo un hilo acá ¿Lo ven? Tenemos todo un hilo instalado Que va desde la puerta hasta arriba Eso es lo que hace con un sistema Así que cuando abra la puerta Va a dejar caer eso así Vamos a ver si eso lo atrapa A ver, no digo que funcione al 100% ni nada Yo acá no soy el esparto trampero ni nada Pero bueno, voy a dejar la cámara ahí escondida Vamos a ver qué pasa A lo mejor no lo atrapa o lo que sea Se está abriendo la puerta sola y me está dando miedo Y también llegó fe del viento, tío Bueno, vamos, vamos, chicos Voy a dejar la cámara ahí escondida acá abajo La cámara ¿Está grabando? No, no sé cómo pensarlo Bueno, por suerte no se dio cuenta de que estábamos grabando Pero yo pensé que esto iba a ser como... No sé, que se queda agarrado o escuchar un ruido o algo Sí, se metía aquí algo, no sé Bueno, igual tenía forma de escaparse A ver, chicos Esto está grabando todavía Ahora voy a ver la grabación a ver si pasó A lo mejor fue un gato, no sé lo que sea Esperemos que haya sido el hater y que por lo menos lo hayamos visto Y esto por lo menos que lo haya metido en apuro o lo que sea No está ahí adentro Sí, pero es que se fue Es que no está ahí, no sé dónde está Pero a lo mejor no fue A lo mejor eso se cayó por el viento o lo que sea A ver, está hecho así en casa, chicos No soy un trampero profesional Pero por lo menos pensé que, no sé O aunque sea Lo bueno es que aunque sea eso puede ser que lo haya asustado Lo que sea Ahora voy a... Se haya apagado No es de lo que estaba Bueno, pero qué va a hacer Dentro de casa no está Está toda la casa cerrada, chicos Como pueden ver O sea, están todas las ventanas todo cerrado, cerrado Cosa de que no puede entrar dentro de la casa Al menos que entre ahora justo un hater que estamos hablando Y esté por ahí Pero no sabemos dónde está el hater en estos momentos Eh, por lo visto se fue A lo mejor se fue a la casa y deja de molestar o lo que sea No creo No creo después de esto ¿Tú escuchaste eso? Pará Pará que me llegó un mensaje Lo que pasa es que ahora me da... ¿Oíste? Que me llegó un mensaje ¿Qué? ¿Qué pasa? Me está jodiendo Que no sé, ahora me... ¿Qué pasa? Laura, 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 Laura Lee esto ¿Qué pone? Lo voy a grabar, chicos Lo que me faltaba, eh Esto ya No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dice Lelo? Espérate que me estoy poniendo muy nervioso Habéis cometido un grave error Sí Por intentar atrapar al hater de la máscara O sea, a este... Lee Lelo, ¿qué quiero saber? Él solo está a mis órdenes Pero el que os vigilo soy yo ¿Qué? Como viste en la nota que reuniste con la pieza de puzzle Sí En la casa Sí, sí Yo no Dale, ¿yo qué? Tú estás en mi juego ¿Cómo que estoy en el juego? Yo no estoy en el juego de nadie Yo no quise participar en ningún juego Sí, estás en mi juego Sí, ¿y qué más? Debes hacer todo lo que te diga hasta que se acabe el juego Dale, claro, sí, dale Yo soy un único de prueba Si no sufrirás graves consecuencias tanto tú como tu canal Ey, a mí nadie me va a borrar el canal Chicos, en serio Vos estás estás riendo A mí nadie me va a borrar el canal Lo único que me falta es que un hacker ahora me esté amenazando Me está haciendo cosas y me vaya a borrar el canal de YouTube O sea, lo único que me falta es que a mí no me hace gracia Es que no me hace gracia y supongo... Espero que a ustedes tampoco ¿De qué te reís? Esta se ríe Eso me ha hecho gracia, la verdad Y tengo que reconocer casi un poquito gracioso Pero, por favor, de broma ya ¿Qué más dice? ¿Algo vano? Sí Espero que no diga nada sobre mí ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por último, no intentes Por último, Laura, le va a pasar algo No, mentira Deja de hacer tonterías Tonterías ¿Sí? ¿Qué? Dale Y sigue las pistas para intentar escapar de mi juego Y no me hagas enfadar Lo pone mayúsculas Por último, no intentes nada contra mí Porque yo siempre estaré un paso por delante tuya Firmado el hacker de YouTube Miren eso El hacker de YouTube El hacker de YouTube ¿Cómo? Ahora se las da de hacker O sea, para... Primero viene a nuestra casa Nos tira piedras Y ahora se las da de hacker Algo sobre el canal Ya te habían puesto en la otra nota, ¿no? Pónganme en los comentarios Si a algún YouTuber le pasó esto O si alguien lo está haciendo O lo que sea De verdad, chicos Y den un buen like Porque esto es... No me lo creo, boludo O sea, en serio Yo le voy a tomar un cacao en la cabeza Yo también, o sea... De repente pasan cosas Luego vamos a un sitio Cogemos piezas Hacemos una nota Vamos arriba, vamos arriba Deja eso así Chicos, vamos a ir a mi cuarto A ver si puedo llegar a organizar algo De lo que tengo Ustedes también ayudenme Quiero... Quiero que alguien Que sea muy inteligente de ustedes Que sé que muchos son muy inteligentes Que ponga un comentario muy largo Con todo lo que nos pasó En plan... Tiene una persona, hizo esto Todo... O dejaron esta nota Dejaron la autobelita y de notas Todas las pistas Yo lo... Estoy revisando todos los comentarios Y... Todo lo que llame la atención Que son buenos Le voy a dar un corazón Le estoy dando un corazón Porque me sirve el de pista Para de luego revisarlo Pero por ahora tenemos esto Laura, tenés ganar Esto lo tengo que armar bien Esto habría que colgarlo o algo Para poner bien las cosas como van A ver si nos organizamos Y a ver si le podemos ganar O sea, a mí nadie me va a hackear en el canal ¿Cuántos somos? 2.200.000 personas 2.200.000 personas Contra una persona O sea... No chicos, lo que sepáis Lo que acordéis Poneros en los comentarios De verdad Nosotros somos unos ninjas O sea, no nos puede ganar un hacker de YouTube Supuestamente Así que quiero que todos los ninjas Que están viendo este video Le den un like enorme Se suscriban Y ayuden acá en los comentarios Que vamos a leer todos los comentarios Nosotros le dimos como 3.000 comentarios a Laura De verdad Ni bien si subió el video Estábamos viendo los comentarios A ver si descubriamos algo Y lo que sea Y Andrew también me mandó un comentario por privado Y todo que ayudaba Vamos a analizar todo bien ¿Si? Si Esto es la relajante Yo estoy solo ¿Como? Investible A mí no me asuste eh No, a lo mejor es alguien Que viene a traer un paquete O algo A ver Nunca para de grabar Nunca para de grabar La regla numero 1 del canal Es que nunca para de grabar A ver A ver No, 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 no Vamos a ver primero ¿Quién es? Otra vez En cuanto sea este Te juro que me da algo ¿Hola? No hay nadie No hay nadie ¿Hola? 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 ¿Vamos a baño? ¿Por qué se me ve toda la cara roja? A ver ¿Qué paquete de Amazon? La comida Un globo Hasta ahora no Los paquetes de Amazon se llevan por la mañana Es verdad ya muy tarde Miren Se está haciendo de noche y todo Anda a ver A ver ¿Eh? Venga porque yo estoy grabando ¿Tenés una cámara vos? Yo voy Venga A ver Un paquete ninja de en medio de la frente ¿Si? WTF No ¿Ya estamos otra vez? ¿Otra vez? No hay nadie ¿No? Venga Ay no Vamos, vamos, vamos A abrir el paquete Para ciglio a un suscriptor Gracias por ver el video.